de asesoría migratoria de la laguna, un servidor, David González Mata, estamos muy contentos, muy contentos, muy felices, buenas tardes a toda la comarca lagunera, les habla nuevamente el director general David González Mata, de asesoría migratoria de la laguna, ya tenía tiempo que no salía en un video, estamos muy contentos, vamos a felicitar en este momento a la familia, vamos a ver, tenemos que ya llegó la visa de la familia Silva Gaitán, son cinco visas que ya llegaron, están por irse a recoger, también fue aprobada, muchas felicidades a la señora María de los Ángeles de Anda Núñez, fue aprobada su visa, Ángel Arellano de Anda, fue aprobada su visa, Dalia Noemí Arellano de Anda, fue aprobada su visa, esta es otra familia, María de la Luz Núñez Castro, su visa fue aprobada, Judith de Anda Núñez y también tenemos a la familia de Axel Manuel Valadez Almaraz, a él, a su esposa y a su hijo le dieron su visa, María Cecilia Rentería Villalpando, este proceso está en el administrativo, quiere decir que se va a proceso administrativo un poquito más a revisión y ya van a tomar la decisión de que si les dan la visa o no, estamos muy contentos, ok, porque se han aprobado varias visas, si tenemos personas que les han negado la visa, este, vamos a ver cuál fue el motivo, Kiara Ailín Valadez, esta es la esposa de Axel, Lázaro García Gutiérrez, este, Brenda y Arlet, esa es la familia que les fue rechazada la visa, pero estamos muy contentos por todos los que sí les dieron su visa el día de hoy, este, ya vienen en camino, también están en camino, felicidades a David Peña, a él le dieron su visa, estamos, este, al señor Nieto que también viene en camino a recoger su visa el día de hoy, este, estamos muy contentos, las preguntas son más frecuentes, estar con su lado abierto, hay citas por primera vez, este, eh, qué más puede preguntar, que si hay citas por primera vez, este, la gente se pregunta que si los consulados están abiertos, este, eh, si solo hay citas por renova, para renovación, eh, lo comentan cuando subimos una publicidad, ¿verdad? Entonces déjeme decirle, en los consulados, a partir del agosto del 2020, de cuando estaba mediación de la pandemia, se abrieron y estaban recibiendo, este, gente con, eh, 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 de a poco a poco, iban también restableciendo todos sus servicios, a la fecha ya está restablecido todos los servicios, este, lo que no hay ahorita son citas en estos momentos, si usted me dice, hay citas por primera vez, si, si hay citas, pero ya no es como antes, ya los servicios, ya no se están agendando citas como antes, de que yo la mandaba al consulado en un mes, en dos meses, este, en tres meses, ¿no? Ya las citas son tardadas, ya citas para este año ya no hay, este, ya ahorita estamos agendando citas para mediados del 2023, a finales, principios del 2024, si usted se tarda más en iniciar su trámite, muchos dicen, no, pues para que inicio, verdad, si ya no, no, pues entonces, si no quiere visar, pues no inicie, si usted quiere visar, inicie su trámite ya, para que alcance a visar a finales del 2023, o a principios del 2024, si su interés es, perdón, si su interés es visar, hágalo, si no, pues no lo haga, no, no invierta su dinero, porque entonces si no va a tener posibilidades, verdad, este, muchos dicen, este, bueno, pues es que, pues me voy a esperar hasta diciembre, bueno, espérese hasta diciembre y ya se va a hacer más, más retrasada su cita, si, entonces, todos los clientes que nosotros les nombré ahora, este, iniciaron ya sea en el 2020, en el 2021, o a principios del 2022, si, que alcanzaron citas para este mismo año, entonces, si hay citas por primera vez, pero no son para este año, si, entonces, este, no se malentienda, no se confunda, y, y, y lo más importante, asesórese bien, infórmese bien, si, nosotros no somos una agencia de viajes, somos un despacho de migración, llevamos casos con migración, este, más fuertes, lo de la visa lo hacemos con el afán de que usted haga su trámite bien, que lo, que, que, que sepa, que posibilidades reales quien tiene antes de invertir en su trámite, si usted no califica, le vamos a decir, no invierta su dinero, si usted tiene posibilidades, le vamos a dar sus posibilidades reales, tenga en cuenta que la visa de turista siempre queda a criterio de, de lo oficial, si, la visa de turista siempre queda a criterio de lo oficial, este, ellos van a determinar si le dan su visa, obviamente, si le dan su visa o no, obviamente, si usted cubre el perfil, si toda la información que ponemos en su formulario es real, verdadera, este, es suficiente para que ellos tomen una decisión a su favor, le van a dar la visa, el mismo consulado americano dice, si usted cree que tiene documentos que nos va a ayudar a nosotros tomar una decisión a su favor, tráigaselos, lléveselos, esos vienen siendo sus estados de cuentas, sus escrituras, las, las calificaciones, las inscripciones, toda la documentación que usted pueda llevar, que le pueda ayudar a tomar una decisión a su favor, llévesela, le va a ayudar, si, este, vamos a hablar también sobre, de los perdones, existen los perdones, ahí está habiendo mucha confusión ahorita de que les dicen, es que no existe el perdón para la visa, si existe el perdón para la visa, no existe el perdón para la visa, déjeme le explico bien, el perdón, existe un perdón que se llama el I-212, este es cuando usted tiene más de dos deportaciones, este, más de dos reentres, verdad, entonces si amerita el I-212, siempre y cuando, este, el oficial consular se lo diga, o venga en unas hojas que le dan cuando usted sea, cuando usted es deportado, cuando le cancelan su visa, si le ponen la cláusula ahí del I-212, entonces puede ameritar que tenga que presentar el I-212. La visa de turista, el perdón para la visa del sur, existe el perdón para la visa de turista, no existe, si, el perdón para la visa, no existe un formulario, no existe, este, que hay que llenar un formulario, hay que pagar tanto por este perdón, y se meta a, 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 se presente ante el consulado, ante la migración, para que sea aprobado, el formulario no existe, existe el proceso de pedir perdón para la visa, si, ahí es donde viene la confusión, si, existe el proceso de presentar un perdón, anexar este perdón a su formulario I-160, para que el oficial pueda tomar una decisión a su favor, y vea que en realidad usted está arrepentido de los actos que hizo, ahora, no estamos pidiendo perdón para que nos den la visa, estamos pidiendo perdón por las faltas administrativas, por lo que usted hizo, verdad, para que le cancelaran su visa, si a usted le cancelaron su visa porque usted fue a trabajar, y duró dos años trabajando, tres años trabajando, y usted se benefició, y su esposa se benefició de lo que usted ganó allá, obviamente eso es, eso es, eso es algo grave, verdad, porque usted está trabajando con una visa de turista, verdad, eso es ilegal, entonces, obviamente, el oficial se va a enojar, y le va a decir, te voy a cancelar tu visa hasta tanto tiempo, si, entonces, y ahí le puede decir el oficial, tú puedes ir y hacer el trámite nuevamente, a ver si te damos la visa, claro que sí, verdad, pero normalmente el proceso es, hay que pedir perdón por haber cometido una falta administrativa, por haber trabajado ilegalmente en Estados Unidos, por haber sido deportado más de dos veces, por haber sido deportado más de tres veces, mucha gente, mitos dicen, si ya pasaron 10 años, 15 años, no te preocupes, ya se aborra nada, verdad, créame que no, los registros del sistema de inmigración, cuando a usted le toman sus huellas, ahí sale todo, si, entonces, si usted no presenta una carta perdón, si usted no pide perdón, obviamente, muchos dicen, pues es que el oficial no me dio ni tiempo de explicar nada, nada más me dijo, no, gracias, bye, a la próxima, ¿por qué? porque no pide uno perdón, porque no manda uno a explicar qué fue lo que pasó, este, que está uno arrepentido, y nada más, usted pone el formulario, verdad, y hasta le dicen, no, si usted, ahí viene, si usted está en Estados Unidos, póngale que no, usted ha trabajado, póngale que no, le han cancelado una visa, póngale que no, y ya estamos mintiendo, ¿sí? cuando tenemos que decir la verdad, sí, ¿sabes qué? me cancelaste esta visa, fui deportado dos veces, ah, ok, se abre una ventana, hay que anexar ahí la carta perdón, para explicar por qué razones, qué es lo que lo induba a usted a irse de manera ilegal, o a trabajar en Estados Unidos, ¿verdad? y si usted ya puede demostrar que tiene buenos ingresos, que tiene buen trabajo, que está establecido acá en su país, créame que le va a dar al oficial la oportunidad de explicar, y de pedir perdón, y de que sea aceptado, y recuperar su visa, ¿sí? entonces, no tenga dudas, no tenga, este, no se quede con la duda, quise decir, ¿sí? llámenos, estamos a la orden, en los números, 871-673-1885, 871-723-9252, 871-731-66, 731-663, ¿verdad? este, WhatsApp, estamos a la 87-14-58-66-58, tenemos WhatsApp 87-17-08-44-23, este, 84-45-61-94-64, y el 65-62-72-2574, estos últimos dos, tenemos WhatsApp de Ciudad Juárez, y tenemos WhatsApp de acá de Saltillo, estamos a la orden, para cualquier duda, para cualquier pregunta, este, si tengo un costo de consulta, vuelvo a repetir, yo no soy una agencia, este, yo no lleno camiones, yo no manejo un autobús, y llevo gente a los consulados, mi trabajo es más allá de lo que, de lo que las agencias hacen, este, somos licenciados en migración, este, nosotros, este, le ayudamos con su trámite, desde un principio a un final, le asesoramos, le ayudamos a que vaya usted bien preparado, mi consulta es de 400 pesos, a muchos les molesta, a muchos les ayuda, y a, y creo que a más gente, hay más gente que les ayuda, que a más gente que les molesta, entonces, si usted se molesta, porque cobro 400 pesos, lo siento mucho, es mi consulta, este, si no le gusta, puede ir a informarse a otro lado, vaya, hágalo, infórmese, asesórese, usted haga el trámite, con que usted gusta, pero hágalo bien, y que le asesoren bien, verdad, después, si viene conmigo, pues con todo gusto, yo le voy a ayudar, no pasa nada, estamos para servirles, estamos ubicados en calzada, Manuel Avila Camacho, 2035, Colonia Estrella, aquí en Torreón, Coahuila, no, deje de pasar, esta oportunidad, de recibir una asesoría, legal y profesional, muchas gracias, por dejarme entrar a sus hogares, este, por este medio, por su teléfono, por su computadora, por su laptop, por donde quiera que sea, estamos para servirles, para ayudarles con sus trámites, desde una residencia, hasta una simple visa, ok, muchas gracias, que tengan un excelente día, bendiciones para todos ustedes, este, un saludo cordial, a toda la comarca lagunera, y a todo México, y a todos Estados Unidos, Dios les bendiga, Dios es bueno, y siempre fiel, nunca lo olviden, buen provecho a todos, les van a empezar a comer, bye, 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 bye,